Gracias. Muy buenos días, me encuentro con la diputada de Morena, Guillermina Alvarado, quien nos va a platicar esta mañana a México en la red acerca del proceso de elección, pues del abanderado que va a hacerse cargo de la transformación de este país que inició con el presidente López Obrador, y bueno, pues ahora hay un proceso para justamente elegir a quién va a encabezar estos trabajos en el futuro y en particular pues del exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Diputada, gracias por estar con nosotros, platíquenos pues de esta situación de Morena y en particular pues del aspirante Marcelo Ebrard. Gracias Ricardo, muchas gracias, qué gusto saludarte y estar contigo aquí en México en la red. Un saludo a toda la gente que nos escuche y que nos ve. Gracias Ricardo, mira bueno, principalmente gracias por el espacio y yo quiero platicarte así rápidamente un poquito, primeramente, acerca de este proceso que tiene nuestro partido. Nuestro partido y por supuesto que también están dos amigos aliados que son el PT y el Partido Verde, junto con Morena, que estamos, tú sabes que formamos una coalición desde el 2021, bueno el PT desde el 18, y bueno, pues platicarte que es un proceso interno de nuestro partido, pero que está abierto a la ciudadanía, tú sabes que como lo dice nuestro presidente entre Manuel López Obrador y nuestro presidente Mario Delgado, pues la verdad es que Morena es de todos los mexicanos, entonces todos los mexicanos pueden opinar, pueden decidir también. Bien, esto, quiero decirte que este proceso que va a terminar en una encuesta que inició el 19 de junio y termina el 28 de agosto, después de este proceso llega una encuesta, del 28 al día 3 hay una encuesta, y posteriormente del día 6, 7, por ahí, van a dar los resultados de quién será el Coordinador Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, y mientras durante este proceso nosotros estamos dando a conocer, pues el trabajo, la experiencia de nuestros compañeros, en el caso nuestro, por supuesto, de nuestro querido Marcelo Ebrard Casabón, y bueno, la encuesta no está limitada solamente a los militantes y a los simpatizantes de nuestro partido, sino que está abierto a toda la ciudadanía, es importante, Ricardo, que la gente sepa que a cualquiera de nosotros, de cualquier color, le puede llegar la encuesta, aún no te podría decir así, si cierto es el método, pero quizá pueda ser telefónica, o puedan tocarles a su puerta, para preguntarles quién quiere que coordine estos comités, y pues por supuesto nosotros estamos trabajando para que contesten que es Marcelo Ebrard Casabón. Es el proceso que estamos viviendo, Ricardo, primeramente, y pues segundo, decirte que a partir del 2018, llega una nueva era para todos los mexicanos, que inicia con el trabajo que está haciendo nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, y por supuesto que la principal preocupación de todos los mexicanos, Ricardo, es la inseguridad. Es la inseguridad, y tú sabes que la inseguridad ha crecido porque también existe la desigualdad, por la falta de oportunidades, por la falta de una buena educación, por la falta de recursos, porque no podemos tener una buena educación sin recursos, entonces crece este problema de inseguridad, y hay que atacarlo de alguna manera, y nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador inició con un proyecto de seguridad y paz para todos los mexicanos, y con algo bien importante, Ricardo, muy muy importante que debemos conocer todos los mexicanos, es que inicia con este gran proyecto de los programas sociales, para apoyar más a los mexicanos, tú sabes que hay un porcentaje muy alto de pobreza en México, y se tiene que atacar de alguna manera, y de esa manera se está atacando, ayudando a la gente que más lo necesita, y estos programas sociales, te puedo decir, Ricardo, que son constitucionales, que nadie se los va a quitar los mexicanos, porque nosotros como diputados lo establecimos así en la Constitución, y eso pues la gente tiene que saberlo también, para que nadie los engañe, y les digan que les van a quitar los programas sociales, nadie se los puede quitar. Entonces, nuestro presidente Andrés Manuel, hizo muy bien en este tipo de programas sociales, pero también algo que se implementó, y que yo te lo digo, porque siempre lo digo con mucho orgullo, fue que presentamos la iniciativa de la Guardia Nacional, esta Guardia Nacional, que hoy le viene a dar seguridad y paz a los mexicanos, y que tiene hoy más de 140 mil elementos, pero no es suficiente, Ricardo, a esa hoy, a esa Guardia Nacional, Marcelo tiene un sueño, como lo tenemos todos los mexicanos, y que junto con él, queremos que haya más seguridad, por supuesto, que continúe esta gran transformación, esta 4T que nosotros le hicimos, y que la 4T, pues obviamente es un nuevo modelo de desarrollo, y ese nuevo modelo de desarrollo se tiene que dotar con tecnología, ese es el sueño de Marcelo, y es el sueño con el que lo acompañamos también todos los mexicanos. ¿Por qué Marcelo Ebrard, y no alguno de los demás aspirantes, son seis, ¿por qué Marcelo? ¿En qué lleva ventaja sobre los compañeros del PT, y de Morena, y del Verde? Mira, yo te puedo decir, como conozco a Marcelo, y como lo he visto trabajar, yo te puedo decir que Marcelo es un hombre, yo te lo digo sin temor a equivocarme, es que no tiene ninguna competencia, ni dentro de nuestro partido, ni fuera de nuestro partido, porque la oposición no tiene un perfil tan completo como lo es Marcelo. ¿Por qué Marcelo? Porque Marcelo es un hombre que tiene la experiencia, pero sobre todo que tiene la capacidad, y lo ha demostrado, no lo decimos nada más porque sí, Ricardo, Marcelo lo demostró cuando fue secretario de Seguridad Pública, cuando fue jefe de gobierno, cuando bajaron los índices delictivos, gracias al trabajo que hizo primero nuestro presidente Andrés Manuel, como jefe de gobierno, y después continuó con este trabajo nuestro amigo Marcelo. Entonces, hay experiencia probada, es un hombre que conoce del mundo, y que por supuesto que está viendo todo lo que hay en otros países, para ver qué se puede implementar en México. Pero lo más importante, es que Marcelo tiene una experiencia probada, tiene más de 40 años en el servicio público, eso creo que lo avala, porque se ha preparado durante todos estos años, para conducir las riendas de nuestro país, pero sobre todo, es un hombre que con su experiencia, sabe lo que necesita México, sabe cómo aplicarlo, sabe qué hacer para que México, sea un país más próspero, y por supuesto que haya mayor oportunidad para todos los mexicanos. Entonces, es por eso, porque Marcelo es un hombre capaz, es un hombre, yo siempre digo que es un hombre nada más alto por su altura, sino es un hombre que piensa, piensa en grande, ¿no? Y él dice que México está destinado a la grandeza, y coincidimos perfectamente con él, Ricardo. Por supuesto que sí. Acaba de presentar su propuesta de seguridad, justamente de lo que hablaba Ángel, algo que pues, como bien lo dijo usted, es el tema que más preocupa, desde hace muchos años en México, la seguridad es lo que nos permite ser seres humanos, ser padres de familia, ser esposos, ser lo que sea, hermanos, hijos, y tener un desarrollo pleno, eso es lo que más nos preocupa, más que el empleo y la economía. La seguridad, por supuesto que nos preocupa todo, pero más la seguridad, ¿en qué consiste Ángel? Mira, Ángel es, Ángel significa avanzadas normas de geolocalización y seguridad, y es algo que te comentaba hace un rato, tenemos a la Guardia Nacional, pero hay que dotarla de tecnología. Entonces, Marcelo dice, bueno, Marcelo, tú sabes que habló de ocho puntos muy importantes, ¿no? Como es el reconocimiento facial, el identificador del lugar exacto donde se dispara un arma, los detectores de armas, por supuesto, tú sabes que ha habido un ingreso de armas, pero descomunal en nuestro país, y que Marcelo siempre ha estado al pendiente y ha presentado, ¿no? Presentó ante la ONU también el que haya, se detenga ese ingreso de armas a nuestro país, el reconocimiento morfológico de delincuentes por fototipos, los rastreadores de marcación y seguimiento de vehículos, los drones que pueden, que marcan y que eliminan a criminales también, perdón, identifican a criminales y que lo sigue, tienen un seguimiento, y las cámaras inteligentes de los alimentos de la Guardia Nacional, esto es lo que decía, tenemos muy buena Guardia Nacional, hay que dotarla de instrumentos, para que hagan mejor su trabajo, y también bases de datos con inteligencia artificial, inteligencia artificial, y bueno, yo te puedo decir que Marcelo inició ya con este trabajo, y lo hizo desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque él siendo secretario, ya ves que se creó un pasaporte biométrico, donde nadie lo puede clonar, y eso es parte, a ver, la corrupción también es parte de la inseguridad, Ricardo, entonces se clonan los documentos muy fácilmente, ¿por qué? porque no tenemos un sistema, donde podemos detectar, este, datos tan importantes, como es el iris de tus ojos, como es, este, tus huellas digitales, cosas tan importantes, que nos definen a cada persona, ¿no? entonces, él ya inició con este proyecto, desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero falta mucho por hacer, se tiene que hacer más, Ricardo, y Ángel, tiene que ayudar, y apoyar, todo este trabajo que inició nuestro presidente, en cuanto a seguridad, y Marcelo quiere, quiere que este proyecto continúe, sí, pero continúe con tecnología, con inteligencia artificial, y todo se puede, Ricardo, solamente nos falta voluntad. Así es, diputada, dos asuntos, uno es, confiar en la encuesta, cómo será el proceso, todavía no está perfectamente definido, pero si hay confianza, y una vez que termine esta encuesta, ¿cuál sería el riesgo de división, en Morena, que sería, pues, algo realmente peligroso, incluso, para el partido, y para el futuro de México? Por supuesto, mira, creo que todos los morenistas, que yo soy una morenista, yo soy, este, yo soy consejera nacional, te puedo decir que, que como morenista, te puedo decir que, que hay unidad, que hay trabajo, y esto lo ha logrado también, gracias a nuestro presidente Mario Delgado, que, que ha trabajado muchísimo, en el tema de, de fortalecer esa unidad, en el partido, ¿no? Y, y Marcelo es un hombre, que, que sabe trabajar en equipo, y entonces, esta encuesta, tanto Marcelo, como tu servidora, confía plenamente, en que se vaya a hacer bien, bueno, así fue, así hemos sido electos, muchos de nosotros, mediante una encuesta, y, y bueno, este es un proceso, que se tiene que dar, y te digo, que es la primera vez, que se da en México, ¿eh? Es la primera vez, que hay una encuesta, para elegir, a un coordinador, de los comités, de la 4T, y posteriormente, cuando los tiempos electorales, lo permitan, será el precandidato, a la presidencia, pero para eso falta, estamos en el primer proceso, pero, es el primero en la historia, por primera vez, Ricardo, los mexicanos van a elegir, quién quiere que coordine, estos comités, y, y por supuesto, que nunca se dio antes, antes tú sabes, que había dedazos, había compadrasgos, había el, el tapado, ¿no?, que le decían, hoy no, hoy nuestro presidente, de la república, dice, los mexicanos, son quienes tienen que elegir, y eso para nosotros, es muy bueno, entonces, confiamos plenamente, en que la encuesta se dé, de todas formas, Marcelo, este, presentó una propuesta, de que haya, casas encuestadoras, espejo, que puedan presentar, cada uno, de los participantes, en esta, en esta encuesta, y creo que eso nos dará, mayor seguridad, y certeza, sobre todo. Hoy, el presidente de la república, justamente, en la mañanera, da a conocer, la aprobación, que le otorga, esta, esta empresa, que hace el estudio, a nivel mundial, y lo ubica, pues desde hace ya muchos meses, en el segundo lugar, detrás del presidente de India, lo ubica con 61% de aprobación, de los mexicanos, por algo así como 30%, pues que, no está de acuerdo con él, esto ha sido más o menos, el reflejo, que han dado las elecciones, en los últimos dos años, tres años, en los que Morena, y su presidente, Mario Delgado, pues han ganado, la mayor parte, de todas estas elecciones, de manera contundente, no hay países, no hay sociedades, que estén, al 100% con un candidato, o con un presidente, con un mandatario, en general, pero 61% de aprobación, es histórico, es muy importante, y esto tiene que, que mantenerse, para que, pues Morena, pueda continuar, con esta cuarta transformación, ¿cree usted, que el representante, de la 4T en particular, Marcelo Iberar, estará en estos niveles, de aprobación, cuando llegue a la presidencia, si esto así sucede? Estoy segura de eso, y sabes por qué Ricardo, cuando Marcelo, fue jefe de gobierno, entró, este, con un, cuarenta y tantos por ciento, de aprobación, y terminó con un sesenta y tantos por ciento, entonces, eso demuestra, que Marcelo hizo un buen trabajo, digo, fue nombrado, el mejor alcalde del mundo Ricardo, que eso nadie lo ha podido lograr, y sabes por qué, se nombró también, porque gracias al trabajo, que hizo nuestro presidente, Andrés Manuel, y el trabajo, que hizo Marcelo, en la Ciudad de México, llegaron a unos niveles, de seguridad, si, una ciudad, con un nivel de seguridad, muy alto, y por eso también, fue nombrado, el mejor alcalde del mundo, entonces, ahí están los números, ahí están los datos, no es un improvisado, Marcelo es un hombre, que sabe cómo hacer las cosas, y por eso precisamente, estamos segurísimos, estamos seguros, de que Marcelo, va a continuar, con esta cuarta transformación, que es la persona, ideal, para hacerlo, pero sobre todo, que va a ser un, mucho mejor trabajo, porque, tiene, tiene las bases, sí, tiene una lealtad, muy muy fuerte, también, tanto con la 4T, con nuestro partido Morena, y con nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, Marcelo, es un hombre de lealtad, es un hombre de compromiso, y lo que le han encargado, Ricardo, lo ha cumplido, así es que, México no será la excepción, por supuesto, que va a poder hacerlo. La gira, ¿cómo va la gira, diputada? Mira, pues llevan aproximadamente, se cumplieron, este, pues ya, casi un mes de, de gira, se va a cumplir, casi un mes de gira, les ha ido muy bien, y por supuesto que, a ver, cuando Marcelo presenta, este proyecto de Ángel, fue también impulsado, por todo lo que escucha, en las ciudades, y que escucha, Ricardo, pues obviamente, cuál es la principal problemática, la inseguridad, ¿sí? Cuál es la otra problemática, es el sistema de salud, ¿sí? Es que no es posible que los muchachos falten tres o cuatro veces al día, a la secundaria, ¿qué es lo que está pasando? ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer, Ricardo? Quizá crear más, eh, programas extracurriculares, para que los jóvenes, eh, le pongan más atención a la educación, que sean motivados por otro tipo de cosas, dentro de, del sistema curricular, eh, tenemos, hay muchas cosas por hacer, Ricardo, de verdad, hay muchísimas cosas, y necesitamos un México más fuerte, necesitamos un México más seguro, un México, como dice Marcelo, que pueda, que pueda representarnos en otros países, ¿sí? Que, que pueda haber mejores químicos, mejor tecnología, que sean el primer lugar en todo, que se hable de México en el exterior, pero que se hable porque hay, hay mejores técnicos, porque hay mejores, este, mejor educación, porque hay mayor seguridad, ¿sí? Porque tenemos, eh, mejor cultura, todo esto, de todo esto se tiene que hablar, eh, de México, fuera de nuestro país, y eso lo podemos lograr. Esta parte es muy importante, porque, bueno, si bien, eh, el trabajo, hacia adentro, pues, le da ya un, un carácter de, de importancia al candidato, bueno, al aspirante, Marcelo, a, a, a esta coordinación de, de Morena, de la Cuarta Transformación, su trabajo internacional, también le da una posición, pues, a la mejor, hasta de cierta ventaja sobre sus contendientes, por el trabajo que lleva de cuarenta años, eh, pues, que, que ha sido realmente, muy importante, pero, en, en este último tiempo que fue, eh, secretario de Relaciones Exteriores, el canciller de México, pudo mostrarse ante el mundo, y creo que también esa parte, es importante para una persona, que aspira a gobernar un país. Muchísimo, muy, muy importante, primero, eh, porque es un hombre muy preparado, Ricardo, sí, pero aparte de ser un hombre preparado, también es un hombre muy sensible, a las necesidades de la gente, y eso quiero decirte, que yo, y, 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 te lo voy a decir, y no se lo he contado a nadie, que quería llorar yo, la verdad, es que cuando vi a Marcelo, eh, me tocó en, en Apodaca, estar cerca de él, cuando llegó a la casa de una, de una señora, que se le había quemado su casa, que llegó hasta su casa, porque, porque se enteró de la problemática, y fue hasta su casa, este, no había cámaras, Ricardo, no había cámaras, no había gente, no había nadie, sí, pero como yo soy de Nuevo León, me dijo, puedes acompañar, sabes dónde está esta casa, y le dije, claro que sí, y, de verdad, no sabes cómo disfruté, porque, porque lo disfruté, ver a un Marcelo sencillo, o un Marcelo humanista, ese es Marcelo, Ricardo, es el Marcelo con el que, platiqué ayer, con el que, platicamos quienes estamos cerca, ¿no? El hombre que se preocupa mucho por los mexicanos, y por supuesto, a ver, Marcelo es un hombre que, que habla varios idiomas, Marcelo es un hombre que lo conocen, como dices tú, en otros países, Marcelo es un hombre, que sabe negociar, sí, que sabe cómo traer inversión extranjera, a nuestro país, que sabe cómo, cómo se puede desarrollar mayores empleos, pero, ¿sabes qué Ricardo? La gente necesita saber en la calle, en las colonias, en las comunidades, necesitas saber, porque, porque lo conocemos en, de una parte, este, del exterior, sí, como, como, como trabajan en el exterior, pero en la calle, aquí, en, en México, la gente debe conocer, lo conoce la gente de la ciudad de México, claro, pero fuera, lo conocen por el trabajo que he hecho, que ha hecho, la gente dice, ay, es quien trajo las vacunas, para que pudiéramos vacunarnos, la gente sí lo identifica, muy bien, sí, sí, pero, pero, pero necesita, tú sabes que, la política es de sentimientos, tú tienes que tocar a una persona, para saber si puedes confiar en esa persona, es como en la vida diaria, Ricardo, y, y ese es Marcelo, el que le gusta tocar a la gente, el que le gusta abrazar a la gente, porque, porque quiere sentirse parte de, de, de la comunidad, no, de la gente, ese es el Marcelo que conocemos, el Marcelo que nos gusta, y el Marcelo que quiere estar, y por eso anda recorriendo el país, Ricardo, porque quiere estar cerca de la gente, y entonces, a ver, no, 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 no quiero eventos masivos primero, porque no podemos, pues, romper esta línea que nos ha puesto tanta línea como el partido, ¿no? Pero segundo es porque Marcelo dice, yo quiero ir con la gente, quiero ir a saludarlos, quiero estar cerca, sí, no quiero eventos masivos donde yo no pueda saludar a la gente, quiero estar donde está la gente cerca, quiero estar cerca de la gente, ese es el Marcelo, entonces, pues, súmale que es un hombre inteligente, que es un hombre de mundo, que es un hombre que, que tiene una gran capacidad, a que es un hombre también muy sensible, y que le interesan muchísimo los problemas de la gente, pero también que sabe cómo poder resolverlos. Diputada, ¿algo más que usted quiera agregar? Pues, nada más que, que por favor, la gente esté muy atenta al recorrido que está haciendo Marcelo en todo el país, que va a estar en todos los estados, y, y que también estén muy atentos a esta encuesta, que para nosotros es muy importante, nos estamos jugando la vida del país, Ricardo, es, es sumamente importante que, que los mexicanos conozcan a Marcelo, el hombre que, que va a continuar con este trabajo que inició nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, que lo está haciendo muy bien, pero que en seis años no podemos terminar con esa serie de abusos que hubo en años anteriores. Entonces, tenemos que continuar con el trabajo, y por supuesto que si van y les tocan a su puerta, o que si les llaman por teléfono, digan que Marcelo es quien quieren que coordine estos comités de la puerta de transformación. Muchísimas gracias a la diputada por Nuevo León, Guillermina Alvarado. Ricardo, un abrazo grande. El abrazo de regreso. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias a todos. Gracias.